Hola chiquitas hermosas, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo este video de pedicure. Solo lo hice con un pie porque lo estaba haciendo la interperie, entonces se me fue la luz. Es por eso que van a ver que de repente es la luz natural y de repente pues ya está oscuro. Espero que les guste y lo pongan en práctica chiquitas ahorita en otoño que todos descansamos. Y para el pedicure vamos a necesitar aceite de almendras y vinagre de manzana para suavizar las callosidades con esta mezcla. También necesitaremos un alicate, un empujador de cutícula, separador de dedos, un raspador, removedor o pulidor de callos, una lima y también una piedra pómez. Por aquí tenemos un cepillito, un cortador de cutícula y los palillos de naranja opcionales porque ya tenemos el empujador de cutícula. Este es un pedicure hecho en casa pues lo estamos haciendo aquí en el patio así que van a mirar una que otra mosquilla que pasa por ahí. Y ahí mismo nosotros nos podemos dar nuestro propio masaje. Esto se recomienda cada semana chiquitas. Es maravilloso cuando te lo da otra persona pero si no tienes la posibilidad de que otra persona te lo dé pues tú misma te lo puedes hacer. Darte caricias en los pies que es lo más maravilloso cuando lo experimentas de otra persona. Pero hay que aprender a hacerlo nosotras mismas. A veces no hay tiempo, a veces no hay el presupuesto y pues hay que aprender a hacer de todo. Y a veces se lo tiene que hacer uno sola porque le da uno risa que le agarren los pies y va patadas de mula por las cosquillas que le provocan. Después de remojar los pies en la mezcla lo primero que vamos a hacer es cortar las uñas. En este caso para las mujeres se recomienda cuadradas. Vamos a estar utilizando el empujador de cutícula y vamos a limpiar bien esta área. Hay que tener cuidado porque esta área es muy sensible y pues yo no tengo una clienta pero mi hija me va a dar una patada de mula si la lastimo. Y vamos a limpiar todas las uñas de la misma forma. Utilizaremos el cepillito para quitar el exceso de grasa y de cutícula que hemos extraído de la uña. Con el lado contrario del empujador de cutícula limpiaremos alrededor de la uña todo el exceso de suciedad que se acumula ahí en las esquinitas. Y lo meteremos hasta limpiar muy bien. Cuando ya hayamos limpiado todas las uñas el siguiente paso será limarlas. Con el alicate quitaremos todos los pellejitos que están alrededor de la uña que a veces lastiman y son molestos. Luego con el raspador vamos a estar raspando el área para quitar las impurezas que se le alcancen a ver. Ahora con una piedra pomes vamos a limar donde tenga más áspero el lugar. Por ejemplo ella en este lado tiene una callosidad y ahí es donde vamos a limar con la piedra. Finalmente voy a limpiar bien la uña de todo lo que tenga en exceso de aceite que le apliqué para ablandar la piel. Porque vamos a poner el top coat. Y como paso final chiquitas aplicaremos aceite de cutícula. Para hidratar el área trabajada. Espero que les haya gustado. Lo pongan en práctica y se consientan bien rico con sus pies. Porque se van a sentir bien desestresadas con un masajito en los pies. Nos vemos en un próximo video. Les mando besos y abrazos. Bye bye. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!